Ingresaron en la madrugada del lunes dos pacientes, uno del sexo masculino de aproximadamente 60 años con casi un poquito más del 50% de la superficie corporal quemada, fundamentalmente en rostro, en miembros superiores, en miembros inferiores. Ese paciente se encuentra en terapia intensiva, en asistencia respiratoria mecánica, con soporte de drogas vasoactivas, que es lo que se utiliza para el gran quemado, con curaciones, por supuesto, locales de las quemaduras de tipo AB, y también se encuentra, por supuesto, en un coma inducido por el dolor y para poder soportar el respirador. Y bueno, está con todo lo que hace al control de infecciones y al tratamiento de un gran quemado. Junto con él ingresa la esposa, con menos superficie corporal quemada, pero con afectación de vía aérea, que es lo que preocupa por el compromiso respiratorio que esto puede causar. También se encuentra en respirador, en un coma inducido. Recién están las primeras 24 horas, sabemos que en lo que hace al gran quemado, que sería el primer paciente, hay que estar atentos sobre todo a lo que es las fallas renales y las fallas infecciosas, el compromiso infeccioso. Para todo eso, el equipo de terapia intensiva cuenta con bastas experiencias para poder darle soporte y esperar que estas complicaciones no vayan apareciendo. Y por otro lado, en el caso de la mujer, lo que más preocupa es el compromiso de la vía aérea y que creo, por lo que se me ha informado, que es la que más tiempo estuvo en contacto con la humareda, por lo que también la intoxicación con monóxido y con la cantidad de hollín que pudo haber inhalado. Y esto es lo que produjo las quemaduras de la vía aérea y es lo que va a determinar, una vez que se pueda ir despertando, que eso lo va a definir terapia intensiva, cómo es el compromiso respiratorio y las posibles infecciones de la vía respiratoria.